Reims Internacional S.A. Empresa comercial dedicada a la importación de maquinarias e insumos para uso industrial. Con productos elaborados con normas técnicas internacionales y personal entrenado permanentemente para solucionar cualquier necesidad técnica. Nos preocupamos mucho en mantener un inventario racional de nuestros productos y repuestos como parte de nuestro servicio integral. Ubíquenos en www.reimsperu.com Reims Internacional S.A.